Música ¿Cómo estás? Gracias, amor, que tanto quiero Música 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 Cuando vio, cuando vio, eso todavía no llegaba Se lloró, se lloró, pero ya no contestaba Llebre, lllebre, 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 allí estaba Llebre, lllebre, llave, 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 llave Música A ti me pido ese cuento, de lo que pasó de nuevo Canto abrigo de repente al chiquito del maquero Se fue el maquero diciendo, ya tengo lo que más amaba Un muchachito y un viejo, allá por la madrugada Un muchachito y un viejo, allá por la madrugada